Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubín Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubín Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena a mi ser, por eso caño a la luna a ti y santo de traer Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena a mi ser, por eso caño a la luna a ti y santo de traer Santo, santo tú eres, tu que estás sentado en medio de Perú, mi bien Tu gloria llena a la tierra, 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 tu gloria llena a mi ser, por eso caño a la luna a ti y santo de traer Santo, Santo, tú eres, oh, tú que estás sentado, Santo, Santo, tú que estás sentado. Gloria a la tierra, tu gloria a mi ser, a ti, Santo de Israel. Gloria a la tierra, tu gloria a mi ser, por el sol y con la luna, tu gloria a mi ser. Por el sol y con la luna, tu gloria a mi ser, tu gloria a mi ser, por el sol y con la luna, tu gloria a mi ser. Santo, 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 de Israel será firme, Santo, 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 es el Señor de Oba. Santo, 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 a Dios que corregir, por ser tremendo, Santo, la tierra llena de su gloria está. Por ser tremendo, Santo, la tierra llena de su gloria está. Y Santo, 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 dice Dios que erupine, Santo, 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 es el Señor de Oba. Santo, 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 al Dios que lo redime, por ser tremendo, Santo, la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, no, 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 no pasará. Santo, 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 oh, santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime, porque en revés de santo la tierra llena de su pobreza Porque en revés de santo la tierra llena de su pobreza Y santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al Dios que nos redime Y santo, 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 En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!